Saludos a mi gente del canal, hoy presentamos una partida que no es una partida cualquiera, una partida muy especial, ya que la jugamos contra una leyenda del ajedrez internacional. Nos referimos a la leyenda de un final sin corona junto a Paul Perez y Victor Corsano. Jugué dos veces con Don Victor, la primera vez fue en Suiza en el año 1982, jugamos una defensa francesa, él me ganó, y la segunda vez la jugamos en San Sebastián, en España, que es la que presentamos. Con esta clase de grandes maestros, se juegan algunas veces por casualidad y otras veces por mérito propio. Por casualidad, porque jugamos la Olimpiada, nos tocó contra Suiza, un parreo, ahí, bueno, me tocó jugar con Don Victor. Y San Sebastián ya fue diferente, porque era un torneo Open, teníamos los mismos puntos, y yo me gané por derecho propio a jugar esa partida. Cuando estaba pensando cómo jugarle a Don Victor, imagínese, Don Victor, si yo me lo jugaba con el Rey, en la batalla que jugó con Jarpot, aquella vez, la textura española la domina muy bien, la berrenta abierta, y también domina la defensa francesa, que la jugó muy bien, los machis que jugó contra Suiza. Pero nada, salí campeón del Rey y jugamos la defensa francesa. Volviendo un poquito atrás, efectivamente, Don Victor, no tengo mucho que decir, que todos lo saben, la clase, la gran clase que fue Don Victor, por casualidad, no fue campeón mundial del Rey. Oigan qué ironía tiene la vida. En el año 74, jugó con Karpot, y más por el primer candidato, para desafiar al posible campeón que era Bobby Fischer. Le había ganado Spassky en el año 72, y tocaba entonces el ciclo L35 en el campeonato mundial. Bueno, volviendo a la historia de cómo Kornoy avanzó y esas cosas, ya a los finales de los 60, los gobiernos rusos, la federación, se propusieron, en una cultura de la Unión Soviética, es renovar la nueva generación de jugadores. Bueno, entonces, ellos consideraban a Kornoy ya un número mayor. Para eso, un menetero de pelear por los títulos mundiales y esas cosas, incluso quería robernar. Entonces, Kornoy decía que lo de él había que ganarse en el tablero. Y así fue. Bueno, pues todo avanzó. Ya ese más del 74, comenzó a dejar de roncha, y en el 76, Don Victor, se exilió en los Países Bajos, en Holanda. Eso causó un revuelo, un revuelo tan grande, que anteriormente, un año antes, se había exiliado el premio Nobel Sol Janissim, el gran intelectual. Entonces, debe decir que Víctor, Don Víctor y Sol Janissim, eran los dos exiliados más famosos que tenían la Unión Soviética en ese momento, de la Guerra Fría, final de la Guerra Fría. Me cuentan algunos amigos, colegas, que conocí, no conocen hasta el mundo del ajedrez, que Don Víctor era una figura estupenda, con una fama tremenda, en Moscú, donde iba a los cafés y a la librería. Todo el mundo le dio autógrafos por lo seguido, pero era una persona muy conocida. Era una estrella, era como una estrella de cine. Volto a la fama que él consiguió con su triunfo. Nada. En el año 78, entonces jugó el MAS para el campeonato mundial con Carpó, en Baguio City, Filipinas, y el MAS en un momento llegó a estar 5 a 5. Y en la partida 21, Carpó ganó la siguiente partida y ganó el MAS 6 a 5, y se proclamó campeón mundial de ajedrez, reteniendo la corona. Don Víctor siguió luchando hasta el final, como lo que fue el terrible, donde le decían el terrible también. Y también clasificó para el ciclo del campeonato mundial de 1981. Ya este MAS se jugó en Mirano, en Italia. Pero ya había una situación ya muy tensa, porque Koznoi tenía a la familia en Rusia, lo estaban presionando, había todo ese miedo. Que Koznoi, en el momento, encontró ese problema que había con los jerarcas del sistema, para ganar a Carpó. Y bueno, Carpó terminó ganando el MAS, y ese MAS se llamó la Masacre de Mirano. Posteriormente, después, siguió luchando por Koznoi, y en el año 83, jugó con Kasper Ró, ya. El final del MAS para enfrentar a Carpó otra vez, pero esta vez ganó Kasper Ró, y enfrentó a Carpó. Y bueno, como yo dije anteriormente, hablar de Don Beatriz yo quizá no sea la persona indicada, porque es una leyenda tan grande. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a presentar la partida para que veamos cómo yo jugué contra Don Beatriz. Comenzamos la partida, yo jugué Peor Rey, él me jugó una apertura española, yo he cerrado la abierta, mamá la jugó. Jugó de una manera más conservadora, yo jugué más clásico, esperando un poco y organizándome. y Don Beatriz me hace este tipo de plan de jugada. Él me hace este plan donde yo me quedé un poco extrañado, ya que el sistema que para mí fue nuevo en ese momento, pero yo continué normal. Le abrí el centro, él siguió, yo seguí protegiéndome, él me atacó, y yo voy organizándome poco a poco. Entonces, él sigue avanzando, yo me defiendo, y desarrollo mi pieza. Y me cambia, cambio con dama. Mira que interesante esta jugada es muy buena. Me capturar con dama me da una ligera ventaja, y yo me sentía cómodo en la posición. Aquí él continuó con esta jugada. Que yo no entendí muy bien por qué ya él habría en el flanco dama, y ya tomaría clara ventaja, según el programa, ¿no? Yo le avancé, cerré, y el capturó, yo capturé con dama. Qué interesante capturar con dama. Este es un signo de admiración y me da clara ventaja, porque vemos que voy a tener mucha fuerza en la columna C, y la dama queda muy poderosa, queda muy bien situada. Víctor siguió a caballo de cuatro, una jugada ya que era una de cesare, porque no tenía mucho donde ir. El capturé, el capturó, y aquí yo me estoy organizando, pero trataba de darle mate con peón cinco. Él se tiene que defender y abre de esta manera. Y aquí ya con esta jugada, excelente jugada, el peón de d4 queda prácticamente en defensa, ¿no? Yo sigo organizándome, y la posición es muy ventajosa para mí, claramente en la captura que me defiendo, y aquí vemos ya que el peón que está aislado en la estructura de peones, que es un que tiene estructura de peones, y yo tengo dos. Es decir, que esa media es muy buena, que es muy buena. Un b5, y yo la hago esta muy buena jugada, que amenazo capturar la torre. Una jugada intermedia muy fuerte, porque amenazo la torre, y amenazo avance el peón, como lo hice, ¿no? Se defendió avance, se fue, y aquí perdió el peón. Aquí ya tengo una gran ventaja, casi ventaja decisiva, dice el programa, ¿no? Porque la posición es muy fácil de jugar. ¿Por qué no? Yo avancé, lo ataqué. Esta jugada también merece un signo de admiración excelente. Porque ya que tengo el dominio en el centro, los conceptos en el ajedrez te explican el cuantón. Tú dominas el centro, tienes que atacar los laterales. Entonces él siguió, yo seguí atacando los laterales, capturó, yo capturé, y me hizo esta jugada. Aquí ya yo me sentía muy cómodo. Aquí sigo atacándolo. Y yo voy para arriba de él ya. Porque este tipo de jugadores, esta clase de jugadores, hay que... Tiene un poquito de ventaja, no lo puede asustar, ¿no? Se fue. Y esta jugada, otro signo de admiración. Una jugada excelente. Aquí ya, eh, Don Vitor tiene un problema, porque él tiene una posición muy era defensiva. Captura. Y yo hago este tipo de jugada aquí. Eh, la posición es muy ventajosa. Muy ventajosa y... Vemos que... Que... La... 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 La ventaja... Aquí ya el programa... Dice algunas cosas, pero va cambiando. Mientras más avanza, él más... Eh... Valora la posición. Eh... El momento a mi favor, y... Él tendrá que jugar aquí, muy... Muy... Muy preciso, ya que tengo... Se va a generar mucha amenaza. Capturó. Yo capturé. Y capturó. Y este tipo de jugadas, una jugada muy poderosa. Muy fuerte. Ya aquí... Yo lo presiono de una manera de que... El Rey de él va a quedar mandonero. Pero fíjense la valentía que yo tuve de... Atacarlo también, ya que tenía esa ventaja. Porque muchas veces... La partida se juega, y si tú no... No hace las jugadas que van con la posición... Eh... Se te va la ventaja. Pero yo tuve la valentía de atacarlo, ¿no? Se fue. Aquí... Le hago este tipo de jugadas. Que fíjense. Esta intermedia que es muy fuerte también. Donde... Yo lo presiono. La amenazó da hack map. Y amenazó H6. Y amenazó todo, ¿no? Y aquí se fue. H6. Se va. Yo sigo. Él se defiende. Y aquí la posición queda. Donde yo tengo calidad de más. Donde... La ventaja mía prácticamente aquí es decisiva. Él no tiene ya prácticamente nada. Y... Pero yo me sentí en un momento tan perturbado. Que decía... No lo invito el poder jugar así. De una manera tan... Tan simple, ¿no? Que yo lo presiono y cosas. Y tiene una calidad de más. Ventaja decisiva. Claramente. La partida continuó. 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 Yo quiero cambiar la pieza. Aquí le cambié la torre. Le ganó el final. Un final técnicamente perdido. A 7.50 de ventaja. No sé cómo no lo gané. No lo gané quizá por la impresión que era Don Vito. Entonces... El final lo continuábamos. Lo continuábamos. Lo continuábamos. Y llegó un momento... Que... El final... Ya yo me cansé también. Eh... Yo quería... Ajociárselo a Don Vito. Al final... Llegó un momento que... Él forzó. Se defendió. Y esas cosas. Y ya yo no quería continuarme al final. Porque no me sentía tan bien. Al final... Luchamos. No luchamos. Llegó un momento... Que pude jugarle... Un final de... Torre... Contra alfil. Que se puede ganar. Se puede ganar. Muy claramente. Pero al final... Eh... No se ganó. No se ganó. No se ganó. Y yo le ofrecí... Le ofrecí tabla a Don Vito. Con la torre. Y él con el alfil. Y curioso. ¿No? Él cuando yo le ofrecí la tabla. Se... Se queda... Esperando. ¿No? Porque pensaba que yo... Se lo iba a jugar hasta el final. Y yo le ofrecí la tabla. Un café con León. Chubacía. Que estaba... Ese día en San Sebastián. Mirando el torneo. Y... Y entonces ahí aproveché. Y... Y uno de los libros que él ponía en circulación. Se lo dedicó a mi hijo. Lo firmó León. Que lo firmó él. Lo tomó un café. Y fue un día muy agradable. A veces uno juega con este tipo de figuras. De grandes. Y más vale la pena uno compartir. Y pasarla bien. Y eso nos pasó con Don Vito. Gracias a todos. Denle like al canal. Eh... Suscríbanse. Y bueno. Estaremos aquí. Compártanlo también. Y estaremos aquí para presentar. Prácticamente una partida también muy interesante. Contra una de estas estrellas mundiales. ¿Y escribe esto? Gracias a todos y quedes en casa. Gracias a todos y que estén casas. Sounds a the Ведь theme pasAsí d�uten Si es diesel